Buenas noches, por Edgardo Melgar, les saluda Dorina Murillo. Iniciamos las noticias con esta lamentable información. Tenemos que informarles sobre el profundo pesar que sentimos todos los empleados y colaboradores de Televisentro al comunicar al pueblo hondureño que el día de hoy, 12 de diciembre de 2018, a las 4.25 de la tarde, falleció el licenciado José Rafael Ferraris Agastume, alto ejecutivo de estas empresas de televisión y radio. Informaremos oportunamente la llegada de su velatorio para su posterior sepelio en Jardines de Pazuyapa, en esta ciudad. Estas empresas patentizan a sus hijas Gianina Ferrari de Nolasco, Pia Ferrari de Pastor, a sus nietos, a sus hermanas Dina Ferrari de Villeda Toledo, Marcela Ferrari de Kif. Sus muestras de pesar por la partida del licenciado Ferrari Sagastume, de Gucigalpa, 12 de diciembre de 2018. Y tenemos reacciones sobre esta noticia con Claudia Almendares, Alex Lainez y también con Ricardo Benedit, que está en el Congreso Nacional. Iniciamos con usted, Ricardo. Donina, buenas tardes. Me cuesta un poco digerir esta información, sobre todo porque conocí al licenciado José Rafael Ferrari. Aunque sabía de sus padecimientos, pero hoy me tomó de sorpresa la muerte de un hombre altruista. Por eso voy a conversar con tres diputados que me acompañan precisamente, del Partido Liberal, don Darío Manegas, del Partido Nacional. Usted que lo conoció, usted que es diputado, imagino que también le duele esto. Por supuesto, hoy Honduras ha sufrido un golpe tremendo porque hemos perdido a un líder con corazón de león. Hemos perdido a un líder fuerte, defensor de las libertades públicas, abanderado de la libertad de prensa, cuya madre defendió con uñas y dientes la libertad que tenían los micrófonos de HRN pisoteados por la bota militar después de los días saciagos del golpe militar en contra del doctor Villeda Morales el 3 de octubre del 63. Es decir, la defensa que hace Emisoras Unidas, Televisentro, de la libertad de prensa no es nueva. Es una herencia de los padres de don José Rafael Ferrari que tomó en su ADN esa convicción democrática. Además de eso, además de ser un libertario, además de ser un ciudadano a carta cabal, un empresario con visión, progresista, un promotor del deporte y un hondureño solidario como pocos. Me ha roto el corazón que haya fallecido don José Rafael Ferrari que además tuvo la enorme gentileza de darme la oportunidad de hacer un programa único en la televisión como es el que emitimos los domingos después de noche de gala y repetimos a las 8 de la mañana en TSI que es un foro de una entrevista con una caricatura simultánea. En lo personal tengo un profundo dolor por su desaparecimiento, pero celebro su vida porque la vida de los hombres grandes siempre es trascendida por sus obras y las obras de don José Rafael Ferrari provocan que su nombre quede escrito en la historia de los grandes líderes de este país. A su familia, por supuesto, a los compañeros de trabajo de Televisentro y de Emisoras Unidas y al pueblo de Honduras un abrazo esperando que su memoria nos inspire a parecernos a él en el servicio a la patria. El diputado Gilberto Gerónimo Yerga, que jugó en Olimpia, fue capitán de Olimpia. ¿Cuál es su reacción hasta la muerte de don José Rafael Ferrari? La verdad que de dolor, al igual que toda la sociedad hondureña, bien lo expresado Darío, que me ha antecedido. La sociedad hondureña, en general, en contra de luto. Hemos perdido un hondureño ejemplar en toda la extensión de la palabra que nos emite Parangón en lo deportivo, en lo empresarial, en la visión de los medios de comunicación. Un hombre que todo a lo que se metió lo hizo bien. Ese legado que nos deja, un legado bastante duro, pero sí nos deja muy importante. Esto nos ha enseñado a luchar, para el caso, mi persona, jugué los últimos cuatro años de mi carrera en Olimpia. Y siempre me retroalimentó, que quería más. Y eso es algo que ejemplar, que yo se lo agradezco hasta el último, hasta que Dios me tenga en estos días. Muchas gracias, diputado. Bueno, con diputado David Chávez, que usted fue miembro, lo acompañó en la Junta Electiva del Junta Deportivo Olimpia. ¿Su reacción, por favor? Bueno, lamentamos profundamente el fallecimiento de la persona con mayor altruismo en la región, en Honduras, y sin lugar a dudas del continente. Teletón, por un lado, que le ha ayudado a cualquier cantidad de hondureños de escasos recursos a poderse rehabilitar. En el campo de las telecomunicaciones, lo mejor de lo mejor. En el tema deportivo, el presidente que más palmares le dio al mejor equipo de Honduras, el club deportivo Olimpia, y que mayor afición tiene. Cuando metió su mano en la Selección Nacional de Honduras, nos dio tres gratos alegrías. En el 82, en el 2010, que se vuelva a reintegrar después de treinta y pico de años, y en el 2014, a través de las personas que él hereda, como es José Manuel Madrid y Rafa Villeda. Sin lugar a dudas, don Rafael es un ícono. Como hondureño, nos deja un legado muy importante. Muy pocas personas con el talento, con la nobleza, con la firmeza que lo caracterizaba, pero sobre todo un demócrata de primer nivel. Un hombre que respetaba la libertad de expresión. Un hombre que estoy seguro que jamás llamó a algún periodista para decirle que cambiara su pensar. Un hombre, pocos como Honduras, digno de admirar y digno de imitar. Muchas gracias, diputado David Chávez. Dorina, déjeme decirle que el Congreso Nacional le ha dado un tributo, le ha dado un minuto de silencio y también se ha presentado un proyecto para honrar su memoria. Son las reacciones que podemos llevar desde el Congreso Nacional. Con usted. Bien, gracias Ricardo Benedetti. Vamos ahora con Claudia Almendares. Ella se encuentra en Emisoras Unidas, la casa de radio que también está de luto esta noche. Vamos con usted, Claudia. Muchas gracias, Dorina. Todos estamos de luto por esta pérdida tan irreparable del señor Ferrari, como todos popularmente y de cariño le decíamos. Lamentamos profundamente esta noticia. Nos sentimos embargados por una tristeza profunda y también emitimos desde aquí nuestras mayores condolencias para toda la familia del señor Rafael Ferrari, que en paz descanse. Me acompaña uno de sus mayores amigos, Naum Valladares, el gerente general de Emisoras Unidas. Escúcheme usted bien esto. Más, desde 1952 son amigos aproximadamente, más de 60 años de amistad. Don Naum, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Estamos muy consternados con el fallecimiento de José Rafael, acaecido el día de hoy, porque él iba en búsqueda de seguir manteniendo el espíritu en alto, a pesar de los quebrantos de salud. Y el corazón le traicionó. Un corazón tan grande como él, lleno de nobleza, se extinguió en cosa de segundos, en pleno vuelo. Así como volaban sus ilusiones, así voló su espíritu. Y muy cerca del cielo, en el aire. José Rafael lo conocí desde 1952, cuando ingresé a la HRN, que era gerente de la emisora, su madre, doña Rosario Sagastume, después de la muerte de don Rafael, en 1951. José Rafael estudiaba en California y regresó hasta el año de 1957 y al retornar se hizo cargo de la gerencia general de HRN. Yo ya estaba precisamente laborando para la empresa. Y empezamos a cultivar una buena amistad. Con José Rafael hemos caminado durante tantos años, juntos en las líderes de la comunicación. Primero en la radio, posteriormente en la televisión. Y así fuimos emprendiendo una carrera a través de la solidaridad de los medios de comunicación con la prensa, con la televisión, con la radio, a formar la Asociación de Medios de Comunicación, de la cual él fue su presidente y durante mucho tiempo yo fui el secretario de la Asociación de Medios. José Rafael tenía un espíritu increíble y una nobleza extraordinaria. Él siempre andaba buscando las causas nobles para ayudar. Recuerdo que en esas causas nobles él contribuyó mucho con Sor María Rosa, con la Sociedad de Amigos de los Niños para que se fundaran las aldeas de niños. Estamos hablando de una campaña que empezó precisamente en la televisión y la radio para que Sor María Rosa no solo pudiera atender a los niños que sacaba de la penitenciaría central, sino que también los niños que eran huérfanos. Y fue así como se formó la Sociedad de Amigos de los Niños. Sor María Rosa recibió todo el apoyo de José Rafael Ferrari y de otros hombres con un espíritu increíble como Pedro Atala, como Salomón Cafati, como Manuel Villera Toledo y como otros hombres que siempre le rodearon para que pudiera seguir adelante en estos proyectos. Igual lo hizo con Sor Magdalena que le ayudó mucho con el asilo de anciano Salvador Aguirre. Y no digamos con lo que él sentía como una hija consentida a la Fundación Teletón. La Fundación Teletón para él fue siempre una permanente inspiración. Él buscaba la manera que no falleciera algo que había nacido precisamente de su vocación de servicio. Y así llegó, se rodeó de gente muy buena como Camilo Rivera Girón, como Jorge Hueso Arias y como tantos otros que le ayudaron mucho al principio, algunos ya fallecidos, pero que siguieron la ruta que él trazaba. ¿Para qué? Para ayudarle a la gente, a sus hermanos hondureños. Es de lamentar mucho la muerte de José Rafael. Nosotros le tuvimos un aprecio, muchas veces tuvimos diferencias, pero las diferencias pasan cuando los hombres comprenden las cosas. Yo creo que hombres con el espíritu de José Rafael Ferrari son los que necesitan Honduras para seguir adelante. Don Nahum, queremos, si usted nos lo permite, mostrar una fotografía, Dorina. Quiero que también la población pueda compartir estos recuerdos con nosotros, Don Nahum, para nosotros que tuvimos la bendición de conocer a Don José Rafael Ferrari. Quiero que ustedes vean esta fotografía. De 1957. Es el licenciado José Rafael Ferrari, gerente general de Emisoras Unidas. Vamos a... Si podemos... ¿Podemos bajarla, Don Nahum? Por favor. Para que podamos apreciarla de más cerca. Y así nuestro compañero Alex Cerrato nos pueda también ayudar con esta fotografía. Vea usted. Don José Rafael Ferrari en 1957, el gerente general de Emisoras Unidas. ¿Cuántos años y cuántas anécdotas, Don Nahum? El gerente general de HRN. Emisoras Unidas se fundó hasta 1964. Él pasó precisamente a la televisión. Manuel Villada Toledo se hizo cargo de la gerencia de Emisoras Unidas en 1963. Pero él siempre se mantuvo dentro del consejo de administración. Él era un alto ejecutivo. O sea que él compartía también lo que era radio con televisión. Esto es de 1957 cuando él llegó a ocupar la gerencia de la emisora insignia de Emisoras Unidas, HRN. Don Nahum, tomando en cuenta la cantidad de años que fueron ustedes amigos, que fueron compañeros, que dice usted tuvieron sus divergencias como es normal en todas las relaciones interpersonales, relaciones de amistad. Cuénteme usted alguna anécdota de Don José Rafael Ferrari que seguramente hay un montón que puede contarnos en este momento. Bueno, hay muchas anécdotas, pero en realidad yo creo que en este momento no es tanto revisar un anécdotario de lo que fue José Rafael Ferrari. Yo creo que más bien hay que aquilatar lo que él hizo en vida, lo que él trató de de forjar como como parte de su de su misión de servicio. Yo creo que José Rafael emprendió tantas cosas e hizo tantas cosas. Por ejemplo, no solo en el campo social, él también tuvo actividades dentro del deporte, por ejemplo, otro de sus consentidos, su equipo limpiaba. Que lamentablemente no pudo acompañar este primer domingo de la gran final debido a sus problemas de salud. Claro, pero él pero no solo tenía el Olimpio, también tenía la selección nacional. O sea, que él siempre estuvo ayudándole a la juventud a través del deporte. Esa es una manera de aquilatar la vida de un personaje como José Rafael Ferrari. En lo social, en lo deportivo. Me parece que en este momento en que él ha partido debemos de rendirle tributo a su memoria un gran hondureño. ¿Qué cree usted que sea el legado más importante de tantos que puede dejar don José Rafael Ferrari? Ya decía usted la Teletón, decía usted ser ese líder en medios de comunicación, estar siempre pendiente de causas sociales que son tan importantes en el país y que él abanderó durante toda su vida. Bueno, la huella es una huella imborrable. Es una huella que él dejó precisamente con su vocación de servicio. Eso es lo que hay que reconocerle en este momento en que él ha partido. La verdad es que él hizo muchos esfuerzos. Recuerdo que unos días antes de la Teletón tuve una comunicación con él para ver qué era lo que iba a hacer y él tenía la intención de ir a la Teletón y después cuando sabía que ya sus fuerzas estaban fallando, que ya no tenía, estaba muy débil, pues intentó grabar su mensaje, no lo hizo porque también ya su organismo ya no le deparaba más fortaleza. Pero él estuvo en todo momento pensando en la Teletón y por qué porque él sentía que era parte de la misma y que no podía darle una demostración de flaqueza especialmente cuando se trataba de buscar una cantidad de dinero que pudiera llevarse para poder financiar todos los problemas que tiene la Teletón a nivel nacional. Lo logró y se sobrepasó. Eso es parte de la inspiración que él dio en ese momento. En 1987 la Teletón y nunca durante todos los años que se realizó esa Teletón no se rebasó la meta. Claro. O sea, 31 años que él trabajó intensamente con mucha gente que él se rodeó pero gente que le salía en Choluteca que le salió en Intibucá que le salió en Catacamas que le salió en Santa Rosa de Copán con Jorge Hueso Arias en San Pedro Sula gente que siempre vio en él una inspiración y por eso lo apoyaban. Cuénteme, don Ahún ¿cuál fue la última plática que tuvo usted con don José Rafael? La última plática que tuve con él fue ya hace varios meses en su casa de habitación cuando ya estaba con su enfermedad y estuvimos platicando un rato había una reunión ese día en su casa y platiqué muy poco con él porque yo lo sentía que estaba como agotado entonces platicamos muy poco pero fue la última vez que y en esa ocasión me dijo que estaba en una institución como Balmoral que le iba a hacer un reconocimiento y estuvimos platicando precisamente sobre eso fue la última vez que yo estuve platicando con él en su casa de habitación. Agradecemos muchísimo don Ahún que nos haya recibido nos haya abierto las puertas de HRN y de Emisoras Unidas para poder dialogar un poco con nosotros y contar esa experiencia suya junto al señor José Rafael Ferrari Y esta es una casa que está llena de dolor enlutada con el fallecimiento de José Rafael que Dios lo tenga en su seno y yo sé que lo va a recibir porque fue un alma buena Agradezco mucho y así será yo lo sé también Muchísimas gracias don Ahún Donina con estas palabras tan bonitas y emotivas de parte del gerente general de Emisoras Unidas don Ahún Valladares voy a regresar con usted pero más adelante tendremos más testimonios de esta vida tan maravillosa que hoy ha partido con 84 años sin embargo que ha sido recibida seguramente por Dios como lo hace con todas aquellas almas caritativas y que se preocupan por el bienestar de los demás más adelante un nuevo contacto Así es Claudia hoy que es día de la Virgen de Guadalupe tenemos también más reacciones con Alex Lainez Alex Muy buenas noches licenciada Dorina Murillo y televidente de Noticieros hoy mismo me acompaña el ingeniero Francisco Hernández Pon ingeniero empresario de la comunicación una persona que estuvo muy ligada al licenciado José Rafael Ferrari ¿cómo lo recuerda y la vivencia que usted tuvo a nivel personal? Bueno don Rafael pues fue una persona muy seria muy emprendedora él pues tuvimos una relación con mi familia desde los años 40 mi abuelo trabajó con los papás de él y pues la relación pues que tuve yo personalmente con él es que para poder yo lograr mis estudios en México de ingeniería en comunicaciones Don Ferrari me becó toda mi carrera ¿verdad? y me dio mi carta para poder hacer mi servicio social en Televisa y luego pues llegando terminando mi carrera inmediatamente empecé a trabajar en Televicentro y pues lo recuerdo también como una persona muy seria que le gustaba hacer televisión seria muy correcto en la cuestión de derechos o sea que en la parte de producción pues y siempre muy innovador en la parte de medios de comunicación Vivencias ustedes sus abuelos sus padres trabajaron también con la familia de José del licenciado José Rafael Ferrari ¿cómo lo recuerda fuera de la empresa? Bueno Rafael era una persona muy extremadamente amable muy pues cuando era serio pues era también muy correcto pero sí tenía una amabilidad y tenía un gran corazón hacia la gente pues menos que tenía menos recursos ¿verdad? era uno pues gracias a eso pues él fundó lo que era Teletón para apoyar a la gente pues que no tenía los recursos para eso y cada persona que se lo encontraba pues él siempre pues colaboraba en algo ¿verdad? y en la parte deportiva pues él siempre impulsando lo que era el deporte para poder darle beneficio de entretenimiento a las masas Esos casi 10 años que usted trabajó en Televisentro recién retornado de México becado por el mismo licenciado José Rafael Ferrari ¿cómo fue ese retorno a Honduras y esos pininos en Televisentro? Bueno para mí llegar a Televisentro en 1989 fue una excelente experiencia porque me tocó trabajar muy duro para poder desarrollar los canales él me dio completa libertad en la parte de poder mejorar la señal la parte técnica en la parte de formación personal o sea me dio toda la oportunidad y tuve toda libertad para hacer crecer los repetidores de él ¿verdad? o sea que él pues yo pues siempre me siento una tristeza profundamente por la muerte de él porque él era como para mí como un padre porque él me apoyó en la parte de mi educación y parte de lo que he logrado en toda mi vida y ahora pues se lo debo a él porque él me dio la oportunidad de poder estudiar y poder trabajar con los medios de Televisentro Ingeniero POM recientemente usted se había encontrado con el licenciado José Rafael Ferrari en un aeropuerto ¿cómo fue esa tertulia? Bueno casi siempre en los lugares donde me encontraba con don Rafael siempre en los aeropuertos cuando él estaba viajando siempre a Estados Unidos y todo lo saludaba era conversación corta pero siempre bien jovial y la memoria de él o sea él siempre pues se recordaba de uno pero sí él siempre 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 nos saludábamos muy amablemente y pues siento bastante pues tristeza de esto pues que una de esta desaparición de una persona que le ha dado tanto a este país en la parte de medios de comunicación tanto lo que es radio y lo que es televisión o sea que que es una persona que es de mucho valor para este país ¿cómo se debe recordar al licenciado José Rafael Ferrari? bueno él se debe recordar como el pionero en los medios de comunicación en Honduras televisión radio como la persona que desarrolló Teletón que es una persona de buen corazón hacia los más desposeídos y también una persona que impulsó mucho lo que es el deporte porque él siempre siempre impulsó también lo que es el deporte y entonces los medios de él han contribuido mucho al desarrollo del país muchísimas gracias las declaraciones del ingeniero Francisco Hernández Pon empresario de la comunicación sus reacciones ante lo sucedido en la familia Ferrari Sagastume Villeda licenciada Dorina Murillo retorno con usted de estudios principales de noticieros hoy mismo bien gracias Alex Lainez por estas reacciones el consejo hondureño de la empresa privada también ha emitido un comunicado lamentando la noticia del fallecimiento del licenciado Rafael Ferrari el consejo hondureño de la empresa privada lamenta profundamente el fallecimiento del señor José Rafael Ferrari Sagastume presidente de la fundación Televisentro destacado empresario de medios de comunicación y un extraordinario hondureño de gran corazón que es un ejemplo para este consejo no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Isaías 41 10 13 y lo firma el señor Juan Carlos Sicafi que es el presidente de la junta directiva tenemos más reacciones con Jason Maldonado desde San Pedro Sula Jason me acompaña don Jorge Faras presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés referente a la pérdida humana del licenciado José Rafael Ferrari Sagastume bueno los empresarios están lamentando esta pérdida irreparable buenas noches si sintiendo mucho la pérdida física de don José Rafael Ferrari sin duda alguna un extraordinario empresario con un don humano importante él deja un legado en toda Honduras pues no solamente en el área empresarial sino que también en el deporte y creo que lo más importante que podemos decir es que él seguirá vivo entre todos los hondureños a través de esa gran obra de amor que es el atletón así que de parte de toda la empresa privada de la Costa Norte le mandamos el más sentido pésame a la familia de Televisentro a la familia Ferrari a la familia Vieda a todos a todas las personas del grupo Televisentro deja un vacío para todos para todos los empresarios de la zona norte para lo que significó también para todos los hondureños en general sin duda como le digo un hombre muy querido en el deporte pues usted miró con el Olimpia cuánto cariño ganó de la afición en todas sus empresas que él más dejaba el talento como le digo un empresario muy talentoso muy 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 visionario creo que también algo muy importante que recalcar siempre tuvo un balance en la parte política en la estabilidad del país algo que realmente vamos a extrañar todos los empresarios un ejemplo para muchos sin duda alguna y esperamos que que la generación que quede y que queda creo que van a tener un gran reto adelante porque salir igual lo mejor que él es un camino a seguir y que sin duda no va a ser fácil porque él como le digo hacía un gran balance dentro de la de la comunidad no solamente en la parte empresarial no solamente en la parte deportiva sino que también en la parte política muy ayudador también con las personas bueno colaboraba con todo el mundo y creo que como le repito él en la parte él va a seguir vivo para dentro de todos los hondureños pues cada vez que uno de nosotros tengamos que usar la teletón sabemos que él fue el pionero el fundador y el que organizó para que es lo que hizo la teletón en Honduras muchísimas gracias a don Jorge Faras presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés con este informe yo retorno a Sateuxigalpa el último tweet que escribió en sus redes sociales el licenciado Ferrari fue el domingo en donde él expresaba a disfrutar de una verdadera fiesta deportiva entre hermanos viva el Olimpia ruge el león lo escribió a las 4 con 4 minutos de la tarde el pasado domingo en la final de Olimpia Motagua y también ese mismo día en la madrugada escribió gracias Dios gracias Honduras bendiciones pueblo hondureño teletón HN 2018 apúntate todos somos teletón con la fotografía en donde se anunciaba que teletón sobrepasaba la meta de este año 2018 y es que don Rafael Ferrari con una vida con propósitos hasta que cumplió con cada uno de ellos también en redes sociales a esta hora es trending topping y el colegio de periodistas también ha publicado el colegio de periodistas de Honduras lamenta el sensible fallecimiento del señor José Rafael Ferrari transmitimos a su familia y a todos sus empleados de Corporación Televisentro y Emisoras Unidas nuestra solidaridad y nuestras muestras de pesar que Dios lo acoja en su seno con una fotografía del licenciado José Rafael Ferrari tenemos más reacciones sobre la muerte del licenciado Ferrari con Francis Espinal Francis Así es muy buenas noches me acompaña el licenciado Rodrigo Bumarevalo ante esta triste noticia tantos años de conocer a don Rafael Ferrari ¿cómo recordarlo? Sí yo empecé una relación en julio del año de 1987 cuando me tocó atender un llamado para acompañarlo en ese movimiento nacional que surgió que luego se llamó Teletón y que se ha concretado con varios centros de rehabilitación para atender ahora ya más de un millón de personas que padecen algún tipo de discapacidad física desde entonces pues también nos asociamos en la parte comercial porque yo entré como un pequeño asociado de él en la empresa Telenoticeros y Documentales que la gente conoce como la marca de Abriendo Brecha hemos tenido una relación que ha trascendido pues el plano de la simple cuestión comercial a la amistad porque hemos tenido una serie de encuentros viajes con el tema de Teletón pienso que a don Rafael Ferrari no se le puede calificar con la sencillez de la parte esa deportiva o de la parte social Ferrari fue un hombre de estado es decir la figura monumental de Ferrari no es como para tenerlo nada más como el orgullo de una cuestión deportiva que es una lo tomaba él como un hobby como una distracción como tenemos todas nuestras distracciones Ferrari fue un hombre de función de estado yo desde que lo conocí aprendí que los grandes asuntos del país siempre tuvieron una referencia de don Rafael Ferrari por sus juicios que fueron siempre realizados en consonancia con los intereses los grandes intereses del país porque si hubo una posición donde Ferrari nunca se salió nunca la abandonó fue la posición de defender los intereses de Honduras en lo que como decía Churchill hay hombres que se miden por el tamaño de sus ejecutorias y las ejecutorias de Ferrari trascienden la frontera nacional porque era siempre una persona que estuvo vigente y fue tomado en cuenta era obligatorio por lo que decimos que era un referente de que cuando había una situación problemática del país la consulta para don Rafael Ferrari era una necesidad para cualquiera que estuviera al frente de los destinos del país un ser humano ejemplar una de esas tantas anécdotas que me imagino que compartieron yo pienso que don José Rafael Ferrari aparte de ser un gran padre de familia un ser humano con cualidades excepcionales un hondureño de estado como yo lo califico va a pesar mucho en el país por mucho tiempo por muchos años la historia va a trascender con el nombre de Rafael Ferrari de aquí en adelante por una multitud de cosas que él realizó en el país y que ahora habrá que testimoniarlas porque aunque dentro de su bonachona figura como era don José Rafael Ferrari él siempre guardaba un enorme depósito una gran gaveta que era de humildad para no estar contando todas las cosas que él hacía y siempre me cierro digo en algún momento yo pienso que Morazán tuvo muchísima razón cuando pidió a sus ejecutores a sus asesinos que la posteridad les iba a hacer justicia a él y a todos los demás que habían andado por una causa noble como era unir a las cinco proceras de Centroamérica viví numerosas anécdotas con don José Rafael Ferrari pero le voy a contar una que tiene que ver con Teletón allá por los primeros cinco años que nos tocaba ir a realizar una junta directiva nacional a Copán o a San Pedro Sula o a Choluteca o a Catacama pero creo que fue esa fue a Santa Rosa de Copán veníamos de regreso comiéndonos unos unos pancitos que venden unos cuestiones que son duras unos panes duros demás ahí que los veníamos y según nosotros traíamos cinco bolsas porque íbamos a traer unas dos para la casa entre Chandito Foreguillén Chente William Don Rafael y yo cuando veníamos por el lago de Jehová ya nos habíamos acabado los tales pero dijo una cosa Ferrari esa vez que a mí no se me olvida dijo Rodrigo dentro de unos cinco o diez años si es que seguimos vivos y cuando lleguemos a pedirle a los empresarios para que donen a Teletón nos van a decir ahí vienen los pedigüeños de Teletón y ¿sabe qué? me dijo no me va a dar vergüenza porque yo para pedir para Teletón no tengo pena y así hace poco nos reuníamos en una de las reuniones previas en una de las sesiones previas a la Teletón allá como en el mes de julio o agosto planeando ya la Teletón este año y yo le recordé ¿se acuerda? le digo cuando usted me dijo que después ya llevamos treinta y dos años le digo y todavía no nos dicen los pedigüeños porque la gente sigue respondiendo y uno se siente satisfecho cuando ve el resultado que sobrepasamos la meta lo cual pues es bueno porque la Teletón no necesita sesenta millones para operar seis centros si el gobierno operara los seis centros de Teletón necesitaría por lo menos mil doscientos millones de lempiras por todas esas cosas burocráticas porque son seis centros seis hospitales y Teletón lo maneja con unos setenta y cinco millones de lempiras al año entonces ¿por qué pide Teletón sesenta millones? porque hay un juego financiero que logra la experiencia de don Rafael lograba con el asunto de los certificados a depósitos en los bancos se ganaban lo que no se conseguía en la meta se ganaba en los bancos para terminar la cuota que es la cuota presupuestaria que necesitan los seis centros para subsistir para existir los los trescientos sesenta y cinco días del año don Rafael Ferrari era un mago en ese asunto para dominar las finanzas y decir si va a ajustar vamos a tener una meta moderada para que la gente no piense que aquí estamos esquilmando que estamos abusando la sensibilidad social de la gente no vamos a pedir lo que sea necesario y lo demás se va a conseguir con otras actividades para que a los centros no les falte nada y funcione eficientemente en favor de la población hondureña que necesita de los centros de teletón ¿Cómo va a recordar a don Rafael Ferrari? Uy qué pregunta es una pregunta que toca la fibra del sentimiento de una persona porque yo lo recuerdo a él como el gran amigo y en cierto momento como un pater familia como decían los romanos en su tiempo era una persona que irradiaba el consejo oportuno y la la moderación en cada uno de los actos yo que ya venía con mucha experiencia curtido en radio de 25 años en radio me tuve que someter a esa magnífica disposición magistral de don José Rafael Ferrari para decirme Rodrigo ayer dijo tal cosa piense en eso mire usted ya tiene una figura nacional ya no puede excederse en este tipo de cosas porque si usted ya es una figura reconocida y es exitoso tiene sus audiencias ya no necesita y yo le dije tiene razón es que son los entusiasmos de la juventud le decía yo pero ya tenía yo todavía en ese año en ese tiempo no había cumplido los 40 y ahora ya tenemos los 70 y ya ya en estas edades ya uno no se puede dar el lujo de decir es que los impulsos y las alegrías de la juventud lo llevan a cometer imprecisiones y errores fue todo un padre de familia con cada uno de nosotros los jóvenes que nos moldeamos porque cuando yo llegué al lado de Ferrari él tenía más de 50 años pero yo apenas tenía más de 30 años y fuimos creciendo como dicen bajo el ala protectora y una magistralidad absoluta para decir que cada corrección que venía de su parte era una lección soberbia que solo un tonto no la podía aprender enseñanza fue para mí una cuota de universalidad de esas cuotas que la gente tenemos que ir un año a la universidad para aprenderlas pero que muchas veces al lado de un gran hombre como José Rafael Ferrari se aprenden con un aleccionamiento de un minuto ¿qué más pudiera decirle José Rafael Ferrari en estos momentos en que el corazón me vibra y la fibra sentimental se resiente y muchas veces no le permite a uno expresar tan coherentemente como quisiera un pensamiento no para vanagloriar porque don José Rafael Ferrari no necesitaba vanagloria de sus amigos sino para poner en el punto exacto de la dimensión histórica del país la figura de un hombre cuya ausencia va a pesar sus hechos y sus ejecutorias van a trascender de hoy en adelante por mucho tiempo en la historia pero el país Honduras va a pesar menos sin la figura de don José Rafael Ferrari para finalizar ¿qué es eso que debemos aprender las nuevas generaciones de don Rafael Ferrari? bueno es ese espíritu de sensatez es el compromiso con las causas buenas es siempre ser un adepto para estar en favor de todo aquello que beneficia a Honduras creo que Ferrari en el fondo querida colega es lo que podemos definir en una sola palabra patriota un patriota porque un patriota es aquel que piensa siempre en función del país en función de la patria por lo tanto podemos decir sin temor sin a ninguna duda sin temor a equivocarme que con el fallecimiento de don José Rafael Ferrari ha fallecido uno de los últimos patriotas que ha tenido Honduras muchas gracias al licenciado Rodrigo Buonarevalo vuelvo con usted licenciado Dorina bien gracias Francis Espinal regresamos a Emisoras Unidas en Radio HRN se encuentra Claudia Almendárez don José Rafael Ferrari fue gerente de Emisoras Unidas en 1957 Claudia vamos con usted muchas gracias Dorina en compañía de don Juan Carlos Barahona y Daniel Luis Aguirre dos personas que mediante escuchábamos la entrevista que realizaba Francis nos contaban sus anécdotas con el señor José Rafael Ferrari y queremos también recordar la vida de don José Rafael Ferrari más allá de sus triunfos como como presidente de la Olimpia de sus triunfos en las telecomunicaciones más allá de su triunfo en Teletón de toda esa labor que realizó en Teletón pero también ¿cómo era don José Rafael? porque usted me contaba algo que me dejó impactada que es el hecho de que lo hacía sentir a usted importante pese a que usted se sentía que era una persona común y corriente dentro del ensamblaje de Radio HRN buenas noches don Juan Carlos sí pues yo diría que la vida de don José Rafael Ferrari del señor Ferrari como cariñosamente uno se acostumbra a decirle siempre ¿verdad? es quizás el triunfo de la sensibilidad el triunfo de la fraternidad o de la confraternidad que él tenía independientemente del estrato independientemente del orden jerárquico que tenía dentro de la compañía y yo le contaba a Claudia que cuando el señor Ferrari pues a mí regularmente me hablaba para para algún tema que 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 pudiésemos abordar en la radio en el diario matutino siempre me decía mira quiero que me hagas un favor y entonces yo decía bueno y el señor Ferrari pidiéndome a mí que que le haga un favor ¿verdad? si hay algo que yo que yo debo recordar más allá de ese legado de de honestidad de inclusión de participación de apertura sobre todo que que el señor Ferrari tuvo es justamente el hecho de cómo a uno lo hacía ser importante ¿verdad? y eso es lo que usted también percibió sintió en algún momento de 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 su de su relación con 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 él y eso es quizás y yo recuerdo recordaba con José Daniel una una anécdota hace más o menos un mes veinte días o dos meses que fue la última vez que que él me mandó a hablar a través de de Delfina o de Olimpia sus asistentes para un tema un tema trivial que que me dijo que que lo comentara aquí en la radio en la mañana entonces yo le digo pero señor Ferrari yo yo como lo veo usted también le digo porque bueno él en todo este proceso difícil que 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 vivió con su salud quebrantada pues recaía volvía a recuperarse y le digo yo como lo veo también hombre le digo fíjese que quiero tomarme una foto con usted le digo y entonces me dice no me dice vos lo que crees que yo me voy a morir y yo no me voy a morir todavía así es que mejor no me voy a tomar esa foto porque me vas a seguir viéndome entonces no me tomé la foto ¿eso fue hace cuánto tiempo Juan Carlos? fue hace más o menos un mes 20 días a dos meses por ahí que fue la última vez que que yo lo vi y que que lo traté pero pero eso refleja la forma como él lo hacía a uno realmente sentirse importante ¿verdad? creo que eso lo compartimos todos y lo comentábamos junto con don Danilo y Zaguirre hay una particularidad ¿verdad? don Juan Carlos el asistente del señor Ferrari como todos carillosamente le llamábamos se se llama Olimpia Olimpia que es uno de los amores del señor José Rafael Ferrari y leía unos comentarios hace algunos instantes en redes sociales que se han volcado la mayor parte de gente a lamentar esta partida y decía alguien ya el león mayor el león mayor ya está en el cielo rugiendo de mejor manera hablando de ese amor de Olimpia usted lo conoció hace muchísimos años también a don José Rafael y en el ámbito deportivo fue una de las mayores de lo que mayormente ustedes compartían don José Daniel en efecto Claudia yo lo conocí en 1978 él ya era dirigente del Olimpia y a mí me toca entrevistarlo para HRN con la confianza y yo le comentaba a Juan Carlos que él jamás mencionó mi nombre solo me decía Izaguirre y yo el señor Ferrari el señor Ferrari estamos con el señor Ferrari presidente del club de Porto Olimpia hacíamos las entrevistas y tuve la dicha de hacerle la última entrevista hace un año y un mes aquí en Televisistema cuando hicieron el lanzamiento de la Televon el año pasado y estuvimos platicando sobre los temas y me contaba que la satisfacción más grande de su vida no es el éxito me decía porque el éxito lo puede tener cualquiera es la satisfacción de servir porque lo más importante que Dios le da a uno es el don de servir me decía y a mí me dio ese don de servir y yo quiero luchar luchar y luchar a favor de los desposeídos y lo demostró y empezó con una teletón pequeña aquí y luego se extendió empezaron con un millón dos millones tres millones y ahora cualquier cantidad de millones y hay algo valioso del señor Ferrari logró incorporar al pueblo hondureño involucrarlo en una actividad que no era fácil iba a romper un esquema en Honduras nunca había una teletón aquí no había teletón aquí no había si había instituciones pero que solo eran de nombre no mirábamos lo práctico lo efectivo cuando él se involucra en esto recibe apoyo obviamente por su credibilidad de muchos sectores de los sectores sociales políticos y económicos para hacer una teletón al grado que los gobiernos eran los mayores aportantes en esta teletón yo tuve que salir del país no pude ver esta teletón de este día pero de este año perdón pero los gobiernos siempre fueron los mayores aportantes la empresa privada ver niños niños que guardaban dinero para irlo a entregar el fin de año eso es maravilloso niños que se recuperaron que habían perdido la esperanza de vivir la esperanza de servirle a la patria pero él se enmarcó en eso y tenía la fe de lograrlo y lo logró y dejó un legado un legado difícilmente superable discúlpeme pero es un legado difícilmente superable una persona de un enorme corazón un trato con los empleados usted que está ahí sabe que ahí no había un grito ahí no había una mala palabra don Rafael era un hombre que hablaba con usted si tenía alguna cuestión que decirle pero jamás con violencia y eso se fue ganando el cariño de la gente de sus empleados al grado que Olimpia ha de estar enormemente sufriendo y contagiada porque Olimpia es una mujer que jamás cambió su conducta a pesar de que era la asistente como dicen los chavos ahora ustedes los dipotes del mero toro pero el mero toro la contagió de la humildad de la sencillez y Olimpia es una de esas mujeres con la que yo he tratado mucho pero el efecto que ha tenido esto hacia el pueblo hondureño de las acciones de don Rafael ha sido extraordinariamente maravilloso lo recordaremos por siempre y de corazón Claudio porque cuando uno se muere bueno es esto es lo otro como decía si el que nos escribió podrán decirse algunos defectos pero son insuperables para las bondades y las virtudes de Rafael Ferrari nadie es perfecto nadie es perfecto pero él tenía un enorme corazón y nació para servir nació para servir porque con el dinero que él ganaba pudo haberse encerrado en otro mundo no él quiso compartirlo con la gente que más lo necesitaba porque su madre también era una mujer de Nivelva doña Chayo era una mujer que iba hacia esos sectores enfrentaba las cosas hasta superarlas y su padre obviamente que sí pero él salió con ese don ese don que es de Dios que Diosito lindo te lo da y no te lo quita nadie y eso le tendrá en el corazón de todos los hondureños don José Rafael Ferrari se nos adelantó ahí lo alcanzamos yo les estaba haciendo la cuenta de que don Naún tiene 82 don Rafael tenía el señor Ferrari detenido 84 y don Manuel 85 ahí van estaban cerca son gente que ha venido luchando desde un principio levantaron un imperio y esperemos que no lo dejen caer agradecemos muchísimo a los dos por habernos acompañado en esta noche a través de noticieros hoy mismo con estas palabras tan maravillosas que expresan los dos y no son palabras que van Dorina solamente de diente al labio como se dice popularmente es que todos los conocimos y tuvimos la fortuna de conocer a don José Rafael Ferrari pues sentimos muy profundamente su partida pero también celebramos su vida con esta información regreso con usted Dorina de igual forma en un mundo tan competitivo como el que estamos viviendo debemos enfrentar la vida con los valores del juego limpio así como en el fútbol puedo dar fe de eso en mi rol como presidente del club olimpia deportivo palabras de don José Rafael Ferrari este año tenemos más reacciones con Alex Lainez empresarios aquí en Tegucigalpa también expresan su solidaridad con toda la familia del licenciado Ferrari muchísimas gracias nuevamente licenciado Dorina Murillo ubicado exactamente en las instalaciones de la cámara de comercio e industria de Tegucigalpa me acompaña el presidente de esta entidad así como su director ejecutivo Rafael Medina y empezamos con don Pierre de Pierre Refou don Gui como recordar al licenciado José Rafael Ferrari bueno realmente esta noticia nos tiene sumamente tristes el ingeniero Ferrari fue alguien extraordinario en todo o sea un ser humano increíble con una conciencia social muy profunda un empresario visionario y muy emprendedor un amigo de todos porque realmente es una persona que tenía un contacto muy fácil muy agradable recuerdo las diferentes oportunidades que tuve el placer de poder compartir con él y platicar de diferentes temas visitarlo en su oficina era un momento siempre muy agradable porque realmente como persona como ser humano era alguien extraordinario no digamos como empresario y emprendedor y todas las otras cualidades que tenía inclusive hombre deportivo verdad realmente va a ser mucha falta a Honduras don José Rafael Ferrari Don Gui justamente esta entidad de empresarios le dio un reconocimiento en su momento al licenciado José Rafael Ferrari efectivamente hace algunos años lo honramos con el reconocimiento de hondureño ejemplar y fue para nosotros un momento muy importante porque realmente estamos reconociendo los méritos de una persona que actuaba ejemplarmente como un extraordinario hondureño como lo dice el título el reconocimiento como dije nos va a hacer mucha falta una anécdota una anécdota que tiene con el licenciado Ferrari fuera de cámaras fuera de un mítin de reunión de entrepresarios pues fue una vez que lo visité justamente a su oficina en donde estaba muy orgulloso porque el Olimpia acababa de ser campeón por no sé veintipico de veces o sea y estaba muy emocionado ahí enseñándonos toda su colección de trofeos muy emocionado él vivía el deporte de una manera extraordinaria y adoraba su Olimpia así que fue un momento muy agradable muchísimas gracias también las declaraciones del director ejecutivo de esta entidad una experiencia anécdota con el licenciado José Rafael Ferrari yo tuve el gusto de conocer a don José Rafael hace algunos años la última vez que lo vi estábamos en su oficina y le pregunté que cuáles eran sus pasiones y don José Rafael me dijo que sus pasiones y amores eran en primera instancia su familia luego Corporación Televiscentro su fundación Teletón en la cual le dio un impulso importante y por supuesto su querido Club Olimpia es una pérdida lamentable para el país una persona a la que cualquiera de nosotros podía llegar y solicitar un consejo constructivo en el cual él trataba de incidir para que Honduras fuera cada día un país mejor Muchísimas gracias la declaración es de empresarios representantes de la empresa privada en el país externando su opinión ante el fallecimiento del licenciado José Rafael Ferrari licenciada Dorina Murillo retornamos con usted estudios principales de Noticieros hoy mismo El Club Deportivo Olimpia también ha expresado a través de sus cuentas sociales y específicamente en Twitter nuestras plegarias a Dios por el eterno descanso del alma de Don José Rafael Ferrari Sagastume que brille para él la luz perpetua y por el consuelo a toda su familia que el recuerdo del licenciado Ferrari quede grabado permanentemente en los olimpistas y la familia hondureña Jason Maldonado tiene reacciones en San Pedro Sula y se encuentra con Don Salomón con uno de los directivos de la Liga Nacional y también el vicepresidente de la Junta Directiva del Olimpia vamos con usted Jason Así es Dorina Murillo televidente de Noticieros hoy mismo hay luto en el fútbol hay luto en todos los hondureños y por eso también me encuentro acompañado de Don Salomón Galindo quien es el actual presidente de la Liga Nacional vicepresidente también de la Junta Directiva del Club Deportivo Olimpia y amigo personal de Don José Rafael Ferrari quien bueno es una gran pérdida irreparable me comentaba usted que todavía no lo puede creer buenas noches buenas noches sí realmente fue una noticia impactante bastante estremecedora pues para aquellas personas que lo conocimos José Rafael Ferrari porque una persona de las que uno cree que nunca va a dejar de existir pero todo esto pues Dios el único que sabe hasta cuándo vamos a llegar y la verdad es que nos ha dejado bastante compungidos pues de dolor el saber que ya no está con nosotros como presidente por ley de la Liga Nacional de Fútbol creemos que hemos perdido a uno de los dirigentes de mayor peso uno de los dirigentes más laureado en el fútbol en toda la historia de Honduras todos los títulos que se consiguieron con el señor Ferrari en el Olimpia con la selección nacional yo creo que ese es algo que no no hay una forma de cómo pagarle más que decirle gracias por todo lo que hizo mientras estuvo en vida con nosotros el licenciado Ferrari es una persona que se destacó en diferentes facetas la de dirigente deportivo pues dio todo todo lo que él podía dar por este país en el campo de los medios de comunicación fue una fuente de trabajo una fuente de inspiración y una fuente de enseñanza para muchos de los que ahora forman parte de las empresas de los medios de comunicación yo creo que también uno de los logros más grandes es haber fundado ese milagro de amor que se llama Teletón del cual se han beneficiado miles y miles de familias hondureñas y lo seguirán haciendo porque la Teletón es un legado que nos deja José Rafael Ferrari y como amigo que podría decir yo de él que me dio la oportunidad de formar parte de la Junta Directiva del Club Olimpia de 1984 disfrutamos títulos tras títulos con el Olimpia y de él solo puedo decir que aprendí mucho de sus valores la honestidad la honradez el respeto por los rivales y sobre todo el estar siempre dispuesto a escuchar así que este día que don José Rafael Ferrari ya no está con nosotros nos solidarizamos con su familia a la que siempre estuvo entregado con su familia con sus amigos con todos aquellos que compartimos con él porque personas como él son muy pocas las que quedan con esas virtudes así que que el señor lo tenga en su seno y que su legado como dirigente deportivo como empresario de los medios de comunicación como fundador de la Teletón y como un amigo especial va a quedar siempre presente en el corazón de todos los que lo conocimos y de todos los que se han beneficiado de las obras que él ha hecho Ramón Galindo ya para cerrar como dirigente de la Olimpia me comentaba que fue una gran cantidad de títulos que celebró con el licenciado José Rafael Ferrari y fue varias anécdotas las que usted vivió con él muchísimas muchísimas cuando los torneos de CONCACAF en los torneos de la liga pero lo que más recuerdo de don José Rafael Ferrari que lo llevaré siempre presente es cuando clasificamos para el mundial de Sudáfrica que me hizo una llamada personal para decirme que él me invitaba de manera personal para que acompañara a algunos miembros de su familia y algunos funcionarios de Televisentro para que fuera al campeonato mundial de Sudáfrica eso me dejó a mí realmente impactado porque me demostró el reconocimiento por el trabajo que habíamos hecho juntos y me demostró también su estimación y su alto grado de amistad muchísimas gracias don Salomón Galindo presidente de la liga nacional aquí en la zona norte del país Dorina Murillo televidente de noticieros hoy mismo con este informe retorno hasta Tegucigalpa gracias gracias Jason desde San Pedro Sula y hay más reacciones en las redes sociales ESPN Deportes Radio un medio internacional publica última hora acaba de fallecer el señor Rafael Ferrari presidente del club Olimpia a los 81 años el dirigente más exitoso del fútbol hondureño iba en un vuelo comercial rumbo a Miami cuando sufrió un infarto lamentamos profundamente esta noticia también a través de las cuentas de redes sociales el presidente del Congreso Nacional ha escrito José Rafael Ferrari un pionero en todo el sentido de la palabra hombre que se establecía metas altas y las cumplía en base a trabajo disciplina y organización que su legado nos inspire a luchar por nuestros sueños y a aspirar a gozar de una Honduras fuerte y unida medios internacionales en especial de Guatemala han publicado Rafael Ferrari fallece a los 81 años de edad y también dirigentes de la sociedad civil Omar Rivera escribió en sus redes sociales lamentando el fallecimiento de José Rafael Ferrari quien siempre colaboró con nuestra gestión de incidencia política desde la sociedad civil muy especialmente en los últimos años acompañando nuestros esfuerzos por depurar y transformar la Policía Nacional de Honduras y la acompaña la publicación con una fotografía en donde aparece el licenciado José Rafael Ferrari y también varias instituciones han emitido acuerdos de duelo el acuerdo de duelo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés considerando que el miércoles 12 de diciembre de 2018 falleció el señor José Rafael Ferrari Sagastume que su partida física representa una irreparable y dolorosa pérdida para su familia que el señor José Rafael Ferrari Sagastume fue un ciudadano ejemplar un empresario destacado de los medios de comunicación a través de la Corporación Televisentro y Emisoras Unidas exitoso en el deporte nacional liderando la junta directiva del Club Deportivo Olimpia y en el área social sirviendo a miles de hondureños como presidente y fundador de la Fundación Teletón por tanto la CCI se acuerda decretar tres días de luto sin suspensión de labores elevar al Todopoderoso una plegaria por el descenso y el descanso eterno de su alma expresar nuestras condolencias y apoyo espiritual a su familia Jorge Fara presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercios e Industrias de Cortés y acompañen el acuerdo con un texto bíblico y oí una voz del cielo que decía escribe lo siguiente benditos son los que ahora en adelante mueran en el Señor el Espíritu dice sí ellos son en verdad benditos porque descansarán de su arduo trabajo pues sus buenas acciones los siguen Apocalipsis 14 vamos a recordar un momento muy emotivo de Teletón en donde uno de los patrocinadores y que siempre están apoyando hizo un reconocimiento muy especial al licenciado Rafael Ferrari desde el fondo del corazón del grupo financiero Atlántida a una persona que está viendo esta Teletón por televisión a nuestro amigo nuestro querido y respetado don Rafael Ferrari para usted este mensaje que se lee así gracias don Rafael por sembrar esta semilla de amor en Honduras muchos éxitos muchas bendiciones y gracias a Dios por tenerlo aquí con nosotros prepárate para este 12 del 12 hasta las 12 porque tendremos los descuentos más increíbles en Lady Lee todas la noticia del día es presentada por Diumsa lo mejor para comprar las lluvias han dejado incomunicado al departamento de Colón con la zona central del país Marvin Bobadilla tiene más información incomunicado ha permanecido el departamento de Colón en las últimas 12 horas con la zona central del país a través del corredor agrícola y es que la crecida del río a la altura del municipio de Bonito Oriental provocó la destrucción total del vado habilitado en dicho río para facilitar el movimiento vehicular mientras se construye el puente oficial y permanente las embravecidas aguas de la cuenca arrasaron con lo que encontraron a su paso y ello significó destruir la única forma de interconexión entre ambos extremos más de un centenar de personas desesperadas estaban a la expectativa de buscar y habilitar alguna alternativa de solución y así poder continuar con su travesía pero al final fue imposible ya que decidieron habilitar el puente que se encuentra en construcción pero de acuerdo a lo informado tal alternativa fue desautorizada por no reunir las condiciones de madurez necesarias los pobladores de la región están a la espera de la respuesta del estado hondureño para que les habilite una alternativa de solución lo más pronto posible y así reactivar las actividades diarias lo que significará esperar unas 12 horas más para permitir que el caudal del río descienda y de esa forma poder reconstruir el vado que facilitará la interconexión y tráfico vehicular desde Trujillo en el departamento de Colón Marvin Bobadía Noticieros hoy mismo la noticia del día fue presentada por Diumsa lo mejor para comprar Alex Lainez tiene más reacciones sobre la muerte del licenciado Rafael Ferrari con ex jugadores del club deportivo Olimpia Alex Muchísimas gracias nuevamente Dorina Murillo como usted lo mencionaba la otra faceta que le encantaba al licenciado José Rafael Ferrari era el fútbol y su Olimpia era una de sus pasiones y me acompaño de esos talentos que jugó en esas filas de este club y que hoy entrena los nuevos talentos del club deportivo Olimpia hablamos de Danilo Turcios Profe ¿Cómo recuerda al licenciado José Rafael Ferrari en ese ámbito deportivo que usted lo conoció muy bien? Bueno primeramente buenas noches la verdad que estamos tristes estamos emocionados por lo que acaba de pasar por lo que sucedió el licenciado creo que era un apasionado empedernido del fútbol yo la verdad voy a estar agradecido toda la vida con él él fue el que me hizo retornar al fútbol hondureño cuando yo estaba en México él fue el que me pidió una y otra vez que me siguiera viniendo porque yo cada torneo que terminaba me iba para México me volví a traer hasta que logramos el tricampeonato y me dejó prácticamente hasta finalizar mi carrera es una persona con la que vivo eternamente agradecido con él con Rafa con Osman Madrid y bueno es un momento triste para todos los que tuvimos la oportunidad de conocerle de saberlo lo bondadoso que era en todos los aspectos de saberlo lo apasionado que era él con el Olimpia la última época en la cual tuve para poder disfrutarlo para poder ver cómo se entregaba él por el deporte fue la clasificación al mundial de Sudáfrica que tuvimos que él fungía como presidente de la comisión de selecciones y me tocó arreglar un montón de detalles con él con Amado y Pavón él era la persona responsable y bueno te contaría miles de anécdotas con él con su Olimpia es una persona como te digo que la llevamos en el corazón por lo que él significa para el club y bueno en lo personal voy a estar agradecido toda la vida con él por la oportunidad que se me brindó porque son 13 años ya en el club por esta nueva oportunidad que me ha dado que ya son 4 años trabajando como entrenador y eso es gracias a él usted mencionaba eso anécdotas con el licenciado José Rafael Ferrari cuando ganan el tricampeonato con su amado León ¿qué le comentó él cuando levantaron esa copa porque siempre lo hemos visto bien pues se lo cuente cuando el Olimpia quedaba campeón mira son son tantas cosas y bueno para ese tricampeonato como te repito yo tenía un contrato en México y yo cada vez que salíamos campeón cuando mi primera época en Olimpia yo terminaba salía campeón y me regresaba para México porque era mi deber presentarme en Tecos en México me llamaba por teléfono y me decía Dani quiero salir bicampeón necesito que te vuelvas a venir y yo siempre licenciado tiene que hablar con la junta directiva yo me arreglo con ellos vos veniste regresé salimos bicampeones y me volví a ir para México y me llamó tengo una ilusión que nunca he podido lograr un tricampeonato con el Olimpia quiero que te regreses le digo no me van a dar permiso ya si me regreso usted se va a hacer cargo de mí veniste que yo me hago cargo de vos me regresé gracias a Dios salimos tricampeones fue una época maravillosa que me marcó como en mi carrera esa confianza que él tenía para conmigo la verdad que me marcó como deportista me marcó como persona porque él hizo algo que no cualquier persona hubiese hecho conmigo esto es algo ya personal con mi ex esposa y bueno es algo con lo cual voy a estar eternamente agradecido con él como te repito vivimos tantas cosas tantas anécdotas juntos tantos charlas tantos regaños porque si una vez me pegó una regañada bastante fuerte y lo acepté porque sabía yo que estaba cometiendo errores es una persona que aparte de ser tu jefe te guiaba eran muy pocas veces que tenías para verlo pero cuando lo mirabas o era para felicitarte o era para pegarte una buena regañada entonces los momentos en los cuales pudimos disfrutar cenas momentos de campeonato van a quedar grabados para siempre muchísimas gracias las declaraciones de un ex seleccionado nacional y ex militante del club deportivo limpia hablando para noticieros hoy mismo licenciada Dorina Murillo retorno con usted a estudios más equipos deportivos se han unido y se han solidarizado a través de sus redes sociales Real Club Deportivo España lamenta profundamente el fallecimiento de quien en vida fuera José Rafael Ferrari presidente de la corporación Televicentro enviamos nuestras muestras de pesar a toda su familia publican ellos este comunicado a través de sus redes sociales tenemos más información más reacciones desde San Pedro Sula con nuestro compañero Jason Maldonado Jason Así es Dorina Murillo televidente de Noticieros hoy mismo hay tristeza también en el bazar navideño proyecto que Televicentro lo ha estado apoyando durante mucho tiempo y conversando con los emprendedores ellos me dicen que lamentan profundamente la muerte del licenciado Rafael Ferrari comenzamos aquí con Marcelo quien es un emprendedor que bueno ustedes les toma como sorpresa también esta noticia lamentable buena noche claro que sí como miembro del bazar del sábado y de parte de esta familia damos nuestras condolencias por esa pérdida irreparable verdad no solo para este proyecto el cual el señor Rafael Ferrari apoyó desde un principio sino para una pérdida irremediable para todo el pueblo hondureño muchas gracias a Marcelo un emprendedor y aquí también doña Conchita que usted me comentaba que también no lo puede creer este tipo de noticias así es fue una sorpresa ahora por la tarde cuando nos dimos cuenta de la muerte del señor Ferrari y queremos hacer extensas nuestras condolencias a su familia primero y después a toda la familia de Televisentro y todas las empresas de las cuales era parte y a la vez agradeciéndole que siempre nos apoyó que fue un valor fue alguien que nos ayudó mucho y dio mucho para el bazar del sábado sentimos lamentamos la pérdida irreparable de una persona tan querida y tan respetada como don Rafael hay tristeza en este momento con todos los emprendedores claro que sí y esperamos que Dios dé la sabiduría y el consuelo necesario a su familia pues es el camino por el cual vamos y desgraciadamente ya le tocó a él y ya era una persona pues querida por todos y eso vale la pena lo vamos a recordar todo el mundo lo va a recordar como aquel hombre que ayudó a mucha gente sus empleados su familia en fin nosotros que no lo conocimos más que por lo menos yo más que solamente por medio de la televisión pues le agradecemos y siempre sabíamos que él estaba detrás de nosotros quizás no detrás al frente con Televicentro está bueno son diferentes reacciones de los emprendedores incluso en este momento se está realizando un concierto con música de luto como uno puede mencionar porque todo el bazar aquí en San Pedro Sula lamenta el fallecimiento del licenciado José Rafael Ferrari Dorina Murillo televidente de Noticieros hoy mismo con este informe yo retorno con usted bien gracias Jason Claudia Almendares también tiene más reacciones vamos con usted Claudia nuevamente muchas gracias Dorina junto a Julio Núñez quien me contaba hace unos instantes otra anécdota del señor Rafael Ferrari el señor Ferrari como cariñosamente le llamábamos porque amaba tanto el ADN que incluso evadía algunos medios de comunicación para venir a dar la exclusiva a HRN buenas noches que tal bueno si el adoraba a HRN siempre puso de manifiesto su amor por la N en realidad su amistad casi de adolescente con don Manuel Villeda Toledo y luego la relación familiar y después la actividad que juntos desarrollaron a nivel radial provocó que que el señor Ferrari tuviera HRN como uno de sus grandes amores como el Olimpia como Televicentro y como la Teletón ¿verdad? entonces en ocasión de la reunión de la directiva para contratar al técnico colombiano Carlos Restrepo por segunda ocasión eso fue el lunes 24 de mayo del 2017 había una gran expectativa porque se sabía que Héctor Vargas se iba entonces el señor Ferrari como siempre reunió a la directiva en su despacho en Televicentro y había una cantidad de medios obviamente vinculados con el deporte esperando la decisión de la directiva hasta que en definitiva termina la reunión todos los componentes de la junta directiva coincidían en señalar que el presidente iba a dar la noticia iba a dar la información cuando sale el licenciado Ferrari bueno se abalanzan todos los periodistas pero él les dijo un minuto esperen que voy a HRN a brindar la noticia a dar la primicia escuchenlo en la N y así llegó al programa ante la afición estábamos con Dago Luján con Jimmy con Renan y ahí llegó porque además nos había advertido Osman Osman Madrid que el señor Ferrari venía para los estudios y allí en la cabina de HRN revelaba que el colombiano Restrepo era el nuevo técnico del Olimpia y que llegaría un par de días después tal como aconteció ese era el amor ese es un reflejo muy claro del amor que él tenía por la N y la prioridad que HRN tenía en el momento de ofrecer noticias lo vamos a extrañar mucho seguramente mira yo tengo un dolor hace pocos minutos le preguntaba René Mendoza que vamos a hacer yo la verdad que no está en mi ánimo no es mi mejor ánimo para encarar un programa de televisión o de radio en fin pero pese a que de pronto uno podía intuir la aproximación del fin de los días de alguien que estaba sometido a un tratamiento constante de alguien que estaba con decaimientos en su salud por más que nos imaginábamos ese momento cuando llega ese momento ese es el terrible instante en el que ya el dolor desplaza cualquier otro tipo de sensaciones así que es un día que vamos a terminar muy mal este miércoles 12 y que siempre lo vamos a recordar como el de la despedida terrenal de don Rafa le agradezco mucho le agradezco mucho yo sé que fue bastante difícil ver a don Julio Dorina en los pasillos de HRN y los pasillos de Emisoras Unidas porque completamente desencajado entendemos el momento compartimos el sentimiento también don Julio y le agradecemos profundamente que haya querido compartir esas anécdotas con nosotros a través de noticieros hoy mismo Dorina gracias Claudia y en redes sociales también jugadores y exjugadores medios internacionales y nacionales han expresado su mensaje al licenciado Rafael Ferrari Roger Rojas Lazo escribió que Dios lo tenga en su santa gloria Lick Rafael Ferrari mi familia y yo le estamos muy agradecidos por abrirnos las puertas en Olimpia descanse en paz su legado quedará siempre en nuestros corazones abrazo hasta el cielo don Rafa y el equipo de Costa Rica el club Sport Herediano escribe fuerza herediana el club Sport Herediano cuerpo técnico jugadores y personal administrativo lamenta profundamente el fallecimiento del licenciado don José Rafael Ferrari Sagastume presidente del club deportivo Olimpia de Honduras y en la imagen que adjunta dice fuerza herediana cuerpo técnico jugadores y todo el personal lamenta el fallecimiento del señor José Rafael Ferrari el club del presidente el presidente del club Olimpia Deportivo de Honduras ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares en este difícil momento vamos a una pausa comercial ya regresamos con más información la sección económica es presentada por Huawei made 20 series inteligencia superior el ejecutivo devolverá más de 117 millones de lempiras a más de 63 mil abonados de la ENE a los cuales se les hizo cobros irregulares el informe presenta que son más de 63 mil abonados de la energía eléctrica a quienes se les devolverá el dinero sumando alrededor de 117 millones de lempiras el procedimiento para regresar el dinero será a través del recibo mensual devoluciones a las personas a más de 63 mil personas que fueron afectadas en los cobros retroactivos y en los ajustes promediados por encima de lo real se les está devolviendo en la facturación de diciembre les va a aparecer un crédito en la factura y si ese crédito es suficientemente grande se lo puede aplicar a los siguientes meses por su parte el presidente de la república aseguró que lo que se busca es evitar este tipo de cobros irregulares es que tengamos un mecanismo robusto y al decir robusto es con el respaldo de prestigio internacional con prestigio internacional a manera de saber que un ente que puede estar representado en todos los municipios del país en las cámaras de comercio en las alcaldías en muchas oficinas a través de esa persona se puede revisar esa facturación de tal manera que no quede el monopolio de la facturación y sus derivaciones únicamente en mano de EH o de ENE o de los que están en esta mesa además se colocarán más de 60 mil nuevos contadores para buscar que los abonados ahorren energía dos situaciones con instalación de medidores nuevos el primero era en el que la persona había solicitado el medidor y por responsabilidad de la empresa distribuidora no se lo había instalado en esos casos es donde no se debía cobrar para atrás porque ya era una situación en la cual la empresa distribuidora no había cumplido con su función ahora también se encontró gente conectado directamente a la red donde nunca habían solicitado el medidor eso sí se les va a cobrar y se está levantando todo el procedimiento para poder normalizarlos el Consejo Nacional de Energía se encargará de vigilar este proceso porque se debe devolver el dinero a los abonados que se les cobró de manera irregular el consumo de energía para determinar a quienes se le devolverá el dinero se hizo la revisión de al menos 240 mil abonados de energía Manolo Escoto Noticieros hoy mismo la sección económica fue presentada por Huawei Made 20 Series Inteligencia Superior Francis Espinal se encuentra con Juan José Romaña él es un colaborador o fue un colaborador de Televisentro que trabajó muchos años con el licenciado Rafael Ferrari vamos con usted Francis así es muchas gracias en esta ocasión me acompaña Juan José Romaña de esta triste noticia que recordar de don Rafael Ferrari ¿cuántos años compartiendo juntos? 30 años compartiendo con el señor Ferrari el hombre de la televisión un padre alguien a quien le debo mi carrera la verdad la verdad que muy dolido estoy en este momento en un trabajo en una consultoría y me ha caído como un balde de agua fría esta tarde la verdad que muy dolido estoy de corazón con toda la familia con toda la familia Televisentro esta que ha sido mi casa durante tantos años y no tengo más que muestre de agradecimiento y todo lo que he logrado en mi vida se lo debo a un gran hombre José Rafael Ferrari que Dios lo puso en mi camino para que pues me ayudara a crecer y la verdad que estoy muy dolido por esta pérdida no tengo más que agradecimiento para este gran hombre de las comunicaciones este gran hombre de la Teletón este gran hombre de la Olimpia este gran hombre de las causas sociales ¿cómo recordarlo? como un hombre alegre como un empresario fuerte como una persona emprendedora como un hombre de gran corazón muchas gracias las palabras de Juan José de Romaña vuelvo a constatar y el expresidente Manuel Zelaya a través de sus redes sociales ha escrito en diferentes circunstancias políticas comerciales y en Teletón conocí y traté a José Rafael por más de 30 años por su muerte extiendo mis sentidas muestras de pesar para sus familiares y amigos también la cuenta de Twitter de Teletón ha enviado un mensaje muy emotivo gracias a nuestro fundador a nuestro guía al primer voluntario Teletón comprometido con el sector discapacidad y con Honduras señor Ferrari usted nunca morirá su obra hablará siempre en cada centro en cada sonrisa de nuestros rehabilitados y sobre todo en nuestros corazones hoy de lo que más orgulloso me siento es de estar al frente de Teletón ya que ha sido un privilegio inmenso trabajar para ayudar y dejar a los demás en claro que la solidaridad es un valor trascendental para mostrar el amor al prójimo la tolerancia y la paz si hay algo que todos debemos hacer es tener la suficiente conciencia social para contribuir a atenuar las desigualdades sociales que existen en nuestro país palabras del licenciado José Rafael Ferrari este año finalizamos el noticiero con el comunicado oficial de Televicentro con profundo pensar con profundo pesar comunica al pueblo hondureño que el día miércoles 12 de diciembre a las 4.25 de la tarde falleció el licenciado José Rafael Ferrari Sagastume presidente ejecutivo de esta empresa de televisión oportunamente informaremos la hora de su velatorio para su posterior cepelio en jardines de Pazuyapa en la ciudad de Tegucigalpa esta empresa patentiza a sus hijas Janina Ferrari de Nolasco Pia Ferrari de Pastor a sus yernos Julio Nolasco y Sebastián Pastor a sus nietos a sus hermanas Dina Ferrari de Villeda Toledo y Marcela Ferrari de FIC sus muestras de pesar por la partida del licenciado José Rafael Ferrari Sagastume de Gucigalpa municipio del distrito central 12 de diciembre de 2018 le dijo Jesús yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá Juan 11 25 este es el comunicado oficial de la corporación de Levi Centro gracias a todos por su atención oportunamente estaremos informando donde será la vela del licenciado Rafael Ferrari por supuesto en los noticieros hoy mismo y de la corporación Televisentro daremos todos los detalles buenas noches Música Música Gracias por ver el video.